Bienvenidos a Sazón de los Abuelos, hoy vamos a preparar una deliciosa tinga de pollo para que ustedes la puedan disfrutar, ya sean tostadas, en tacos, en torta, a como ustedes la quieran comer, yo les voy a dar la receta de la tinga. Aquí tenemos los ingredientes, miren aquí ya me adelanté, el pollo ya lo tengo cocido, ahorita lo voy a desmenuzar para cocinarlo, tengo una cebolla, aceite, tengo dos tomates, el tomate yo se lo voy a poner crudo, pero ustedes si quieren lo pueden hervir primero, ahí es a gusto de cada quien, tengo chipotle y sal, los ingredientes son para hacer nuestra tinga de pollo. Ahorita vamos a empezar desmenuzando la carne, el pollo, para ya luego rebanar la cebolla, y ponerla a freír, es lo primero que vamos a cocer, la cebolla, y de ahí ya va el pollo. Ahorita me quedo aquí desmenuzando el pollo, ahorita se los muestro cuando ya esté desmenuzado, para empezar a cocinarlo. Bueno aquí miren ya terminé de desmenuzar el pollo, ahora voy a cortar la cebolla. Bueno, la cebolla la voy a cortar en rodajas, pero ustedes si quieren la pueden hacer picada, ahí me gusta así, entonces así la voy a hacer en rodajas. Y ya este, ya el pollito ya está deshebrado, ya nada más vamos a cortar la cebolla y la ponemos a freír, bueno aquí ya le vamos a echar el aceite, no lo voy a echar todo, este, para empezar a freír la cebolla. Está caliente ya, ya cuando la cebolla esté así suavecita, que ya esté blanda, le vamos a echar la, el pollo. Aquí le vamos a dejar un ratito, que se ablande la cebolla, para ya luego seguir. Aquí ya voy a empezar en lo que la cebolla se está cociendo, voy a aprovechar para licuar el tomate y el chipotle, el chipotle es al gusto, aquí como si comemos chile, le voy a echar toda la latita, para que quede rojita, rojita la carne, pero ustedes le pueden echar la cantidad que ustedes quieran. Le voy a echar tantita agua, para que se pueda licuar bien, y ahorita se los muestro cuando ya lo haya licuado. Bueno aquí ya vamos a empezar a echar el pollo, la cebolla ya como vieron, ya está este, ya se ve blandita, ya está citronada, entonces vamos a ponerle el pollo y vamos a empezar a moverlo para que no se nos vaya a pegar, un ratito a que se fríe tantito el pollo y ya le vamos a poner la salsa, esta es rápido, no tarda uno mucho en hacer esta tinga de pollo y queda deliciosa, así con poquitos ingredientes, la verdad queda muy rica, se lo recomiendo para que la preparen y es muy abundante porque miren cuanto se hizo de un pollo y alcanza para comer suficiente, unas 5 o 6 personas o hasta más. Bueno aquí lo dejo un ratito, a que se quede frito el pollito, bueno no tiene que quedar frito, que quede con sabor a frito para ya echarle lo que licuamos. Bueno miren aquí ya le vamos a echar lo que molimos, el tomate con el chipotle, ya está este, ya se frió un poquito el pollo, aquí se va a acabar de cocer y le voy a poner un poquito de sal porque esta simple por el tomate, esta un poquito simple, entonces vamos a poner tantita sal para que vaya este, para que quede bien. Ustedes si gustan le pueden poner este granulado, si no quieren ponerle sal le ponen granulado y también queda rico, pero a mi me gusta hacerlo así más naturalito, va a quedar bien rica esta pinga de pollo. Entonces aquí la vamos a dejar a que empiece a freírse el tomate con el chipotle y ya ahorita les mostramos, yo lo voy a preparar ahorita en tostadas, ahorita se las voy a mostrar cuando ya esté y luego se las voy a mostrar ya preparadas en una tostada. Miren ya va quedando, ya falta poquito, que se seque un poquito más para que no quede muy aguadita y se esté chorreando en la tostada, vamos a dejar que se seque un poquito, pero ya va quedando, miren que rica se ve, huele bien rica. Ya miren ya se secó casi el juguito, el caldito del pollo, entonces ya le vamos a apagar y vamos a preparar la tostada. Aquí yo ya le unté frijol a la tostada y le vamos a poner ahora la tinga. Ustedes la pueden preparar tal vez, no sé, con mayonesa, con crema, en lugar de frijol si no les gusta el frijol, pero a nosotros acá sí nos gusta el frijol, entonces nos gusta comerla así. Ya le eché el frijol, acompáñame a acabar de prepararla. Bueno miren aquí tengo tomate rebanado, también este es opcional si ustedes quieren ponerle tomate, lo que ustedes le quieran poner, pero nosotros las comemos así y quedan deliciosas. Miren. Ahora aparte del chipotle, si quieren ponerle chiles en vinagre, le pueden poner, le voy a poner unas zanahorias nada más para que, para decorarlo. Bueno, aquí le voy a poner las, le voy a poner dos zanahorias. Miren que bonito se ve. Y tengo chiles que preparé apenas que día. Están deliciosas, entonces son este, chiles en vinagre casero. Miren que bonita se ve la, la tostada. Nada más prepare una para que ustedes se den una idea de cómo pueden prepararla. Pero este, les digo es opcional, ustedes lo pueden quitar, poner lo que ustedes quieran. La base es la que le estoy dando, que es la tinga. Entonces nosotros así las vamos a comer. Ahí está una receta más del sazón de los abuelos. Ah, recuerden que si tienen alguna duda, en todos los videos les dejo en la cajita de descripción la receta y el procedimiento para que la preparen, por si en, en el video tienen alguna duda. Entonces ahí está una receta más del sazón de los abuelos. Los invito a suscribirse a mi canal, a que activen la campanita, a que le den like, a que compartan, a que comenten. Gracias a todas las personas que cada día se unen al canal. Muchísimas gracias y gracias a todos los que están aquí conmigo, que me siguen siempre, cada que subo un video ahí están. Muchísimas gracias. Así que nos vemos en el próximo video.